Bienvenidos al mundo de la cripta. Ahora, mientras vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos, cada uno más es frustrante que el anterior. Te advertimos, que en estos cuentos, no podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad, porque en la cripta, son lo mismo. Y ahora, El Chombo presenta a... Los Cuentos de la Cripta. Parte 2 Tix Melea Noir. Parte 2 Tix Melea Noir. Parte 2 Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, ah, 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 dame tu cosita, ah, ah, ay. El Chombo, El Chombo, El Chombo, El Chombo, El Chombo. El Chombo, El Chombo, El Chombo. iva. El Chombo, El Chombo. Dicen que yo estaba cayendo, ya que lo estaban diciendo, y también que están muriendo Vuelta, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero un huevamente alto rango está aquí, más fuerte en la segunda grita Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero un huevamente alto rango está aquí, más fuerte en la segunda Si quieren ahora de frente, se estrellarán conmigo, oye nuevamente A todos mal y sé con los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente, no pueden acabar instantáneamente Vente, y puede ser de repente, y claro si Si quieren ahora de frente, se estrellarán conmigo, oye nuevamente A todos mal y sé con los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente, no pueden acabar instantáneamente Vente, y puede ser de repente, y vuelva, estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo, ya que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Well down, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente algo raro hasta aquí, más fuerte en la segunda grita Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente algo raro hasta aquí, más fuerte en la segunda Well down, en la calle y discoteca Más fuerte en la segunda grita, en la calle y discoteca Más fuerte en la segunda, well En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda grita, en la calle y discoteca Más fuerte en la segunda, well Todo por día está tracheco en mi ocle, todo lo que me ha parecido La ciudad, urbana, y si fallo, sí, lío, sí, lío La fubando te quiero contar, que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar, mi corazón quiere estallar Y es que la quiero, yo la adoro pantan Yo sé Y es que soy necio, el necio venció panza Hey, hey, hey Porque si ella te quisiera, mamá, tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos Nanos, mi amor, yo te quedo aquí, sabes que yo como siempre me ha consejado a mi Los momentos que pasamos juntos, en el rostro a ti te traigo todo mi amor Y es que la quiero, yo la adoro pantan Yo sé Y es que soy necio, el necio venció panza Has, 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 de la callo de pollo y en la hora de esta, ya Ellas no te quieren perder, no En el rostro venció panza y no la vas a vender Vuelvan a las metanortas ¿Qué tan agonciadamente? Ya yo te he dicho lo que quieres hacer Y anoche me la paso pensando en esa mujer Eres una pa' chino que no te desplaza Ahora estoy tratando de olvidar a esa mujer, te lo he dicho a papá Chana, mi amor Contrón, que son originarias, no me quieren entender ¿Cómo quieres que te entiendas si no quieres ver? ¡Volvamos a la feca, sonor! De las dañas del pollo, yendo a braz de saquial Ella no te quiere entender tú, porque si ya te quisiera Como tú me hablas, no estuvieras en estos momentos ¿A quién? De las dañas del pollo, yendo a braz de saquial Ella no te quiere entender tú, porque si ya te quisiera Como tú me hablas, no estuvieras en estos momentos Oh yeah? Silvercats is final, bow ya! I'm gonna say welcome to the place, manapenta Welcome to Dumbo, Dumbo, what's it, John? One gun, two gun, selectively gun, boom Four pigies, up and in my six man, back off Three gun, four gun, boliva gun, a cup Which is a ma-five, seven, a go-one One gun, two gun, boliva gun, a cup One pigies, up and in my six man, back off Three gun, four gun, seven, a go-one ¡Suscríbete! 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 de pimiento. Nada pa hacer esa parte entera de nuevo. Soy aquel motor que te tiene motor. 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 Soy el de la mano un poco mas a ver. Si no tengo me traza con mi cosil. Si no tengo cosil saco mi cosil. De todas maneras lo pido es trocir. Si será menti para mi es un sol. Hasta de embarazo te ha comido. Hola mi yo te ves. Well, well, los tribunos antiles. Well, well, con el sobrón el AC. ¡Ángel!